Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Mañana viernes será el último día para que las personas interesadas en registrarse en el programa de 65 y más acuden al salón de la CTM a hacerlo. Esto lo indicó Margarita Villaportales, servidora de la Nación, quien dijo que llevan hasta el día de hoy 350 personas. Sí, así es, mañana es el último día y pues les hacemos la atenta invitación a todas aquellas personas que se registraron en el mes de agosto y no ha salido sus apoyos, que vengan para checar su situación, lo checamos en el sistema y pues si es necesario volverse a registrar, hay que hacerlo. Recordando que el apoyo se tarda seis meses, no más, entonces les hacemos la invitación para que vengan a registrar en qué estatus encuentran sus documentos. Sí, así es, uno de los requisitos que les hemos estado pidiendo es que la CUR tiene que traer la leyenda abajo con unas letras muy pequeñas, pero se alcanza a distinguir que dice verificado y validado por el registro civil. ¿Ese lo tienen en el registro civil o es el que te da internet cuando ingresas? A veces sí se los da a internet, pero hay algunas ocasiones que ellos entran a algunas páginas apócrifas que no son las correctas, entonces tiene que salir la leyenda validada y verificada por registro civil. ¿Esto podría ser un problema para que no se les depositara o se les rechazara el tránsito? Así es, ya que es uno de los requisitos que deben de estar actualizados sus documentos y eso también a ellos les sirve. Hemos detectado aquí algunas inconsistencias en ese sentido, en el cual ellos nunca se habían percatado de esos errores. Entonces es lo que está haciendo ahorita el gobierno federal, pidiendo que ellos actualicen cada uno de sus documentos para que en un futuro no tengan algún problema. ¿Cuántas personas es la que ha venido hasta ahorita? Ahorita llevamos 350 personas.